compañeros amigos seguidores de alas cortadas muchas gracias a nombre de rené ulibarri una servidora paulina subillaga les damos la más cordial bienvenida a este su canal y bien pues el día de hoy vamos a seguir hablando de interjet porque hablamos de interjet porque pues es que quieren hacer creer o saber o no sé no sé me gustaría me gustaría decirlo más fuerte el caso de mexicana de aviación no es lo mismo que interjet interjet no es lo mismo que mexicana de aviación mexicana de aviación como todos sabemos tiene pues ya va a cumplir 100 años toda 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 una experiencia una experiencia enorme mexicana de aviación ahora sí que enseñó a muchas líneas de la actualidad entre ellas principalmente interjet entonces esto que está pasando con esta línea transportadora de interjet prácticamente debe de ser y nos duele decirlo por los trabajadores por las personas nos duele herir sus sentimientos sus emociones queridos compañeros y amigos pero esta línea aérea ha tenido pues pues malas administraciones si esto no es por la pandemia no es por lo que estamos viviendo ahorita sino ya se venía dando queridos compañeros es un dolor lo que les pasa a los trabajadores pero los empresarios son aparte o sea aparte miren nada más esta nota de la razón va el sat contra responsables solidarios solidarios de interjet para asegurar pagos jefa del servicio de administración tributaria señala que ese recurso garantizaría saldar adeudos a trabajadores proveedores de impuestos rematar bienes de la aerolínea opción si ya no tiene caja de de dos salidas que se declare en concurso mercantil o se capitalice qué quiere decir pues que la salven que la salven que salven a interjet pero ya dijo el gobierno el gobierno federal que no va a salvar a ninguna línea a ninguna empresa entonces dice va el sat contra responsables solidarios de interjet para asegurar pagos el servicio de administración tributaria el sat irá ahora contra los responsables solidarios de interjet a fin de contar con recursos para que la aerolínea cumpla con sus obligaciones incluso podría recurrir al remate de bienes informó la jefa del organismo raquel buenrostro en entrevista con la razón señaló que la aerolínea mexicana está en quiebra técnica desde el año pasado y las alternativas alternativas que tiene son declararse en concurso mercantil o conseguir dinero para capitalizar a la empresa pero si ya dijeron que ya no tienen no tienen dinero que no tienen dinero para pagarle a los empleados y primero tendrían que pagarle a los empleados entonces este bueno pues acuérdense acuérdense que pues gastón azcárraga pidió un como se dice pidió un préstamo que nunca que nunca pagaron nunca pagaron este este préstamo y pues así se las gastan así se las gastan estos empresarios pidiendo préstamos no es no es ahora sí que en buen plan para pagarle a los empleados los préstamos no es para hacer sus negocios para seguir haciendo sus negocios nada de que se les pagaría trabajadores a este a proveedores etcétera no el gobierno no va a dar no va a dar ningún ninguna capitalización a empresas privadas ya lo dijo bueno pues muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo